y tuvimos un poco de problemas técnicos pero seguimos con ustedes y ya se llevó el stock de Rage muy bien, Manny va a buscar Manny va a buscar tener el control de la station o entrar al centro del escenario pero un poquito su porcentaje y sacar la mayor ventaja que pueda así es, parte del arsenal de Zero Suit Samus es sus proyectiles y su látigo para mantener a raya a él y ahí lo que tiene es el buen espacio pero la movilidad de Zero Suit Samus es muy, muy, muy difícil si, cosa que ahorita resulta un poco más difícil de hacer dado que va perdiendo el control y el neutral del juego entonces Manny lo único que tiene que hacer es esperar un error y castigar justamente lo hace con un up-teal y un dash attack que Rage no reacciona bastante impredecible por parte de Manny pero la situación la favoreció ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? ¿tres golpes que puede ya incluso matar a Rage? si, de hecho yo creo que aquí fue la estrategia de Manny la es coger Smash Vida ¿no? porque tiene esa plataforma que le permite meter un nerf, hacer una extensión de combo con la plataforma meter otro nerf y un up-teal, va que depende de donde le quede el personaje y aún así si no conecta los dos nerf puede hacer un follow-up a un carry y se va no quedó, no quedó al up-teal que era lo que estaba mencionando aún así el rango de espada de D.I. puede castigar bastante bien cualquier dirección del nerf dodge por parte de Rage ya no llega no, ya no llegó se nos va un juego bastante seguro por parte de Manny esperamos que Rage guarde un poquito más la calma y les un poco más sus proyectiles tal vez le consume y esperamos la decisión de los jugadores a que stage van a conseguir aquí tenemos a nuestro maestro Sato ya me quedé aquí supervisando supervisando nuestro trabajo me vieron feo y la decisión de los jugadores creo que es yo creo que Rage cambia a Mario ¿no? ¿crees que usa Mario o puros ceros de exámenes? la seguridad de Rage con su main es bastante alta y no creo que se atreve a sacarle un secundario en este momento ¿sí? fue por Mario pues ¿no? creo que el 0-0 es lo que lo ha llevado hasta este punto del torneo entonces dificilmente la baja yo creo que el escoger down contra un mono con equipo guardia hay no es muy buena opción en este caso pero tal vez Rage sepa algo que yo no incluso creo que Mario le vendría un poquito mejor debido al agua, el chorro que le avienta al regreso de Ike oh la presión de la capa del agua al regreso de Ike es bastante sofocante pero no, esta con ser de Zambu sacando un poquito de ventaja con esos softwares que los penetran muy bien ¿no? veo a Rage con un juego un poco más agresivo no abusando ya tanto de su látigo bueno, no está bien sigue dando muy bien su ventaja o sea si tienen las entradas muy seguras de Ike esas entradas de Ike también son muy 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 eficientes si, hay que tener cuidado con Ike mete un ner, va a meter dos ner y ya igualó el porcentaje si de hecho me atrevió a decir que ya está en aquí como fin si, si, ahí ya está da un smash nunca se da un smash Mané tiene la capacidad de adaptarse a a los hábitos de los jugadores es lo que lo ya ha llevado tan alto entonces hizo un heartbeat y le funcionó también para los jugadores es muy difícil y interesante bueno, se exigen sus hábitos y le van a aprovechar muy bien así es esa debilidad ¿no? no sé si has fijado un poco que Rage no ha cambiado su edgeguard y no le ha funcionado tanto entonces ahorita lo acaba de hacer cosa que fue un poquito más efectiva eso creo que es lo que separa a los jugadores novatos de los que hay llegan a estas alturas exacto la imaginación tiene mucha importancia en este juego si vemos que se pueden encontrar y se están espaciando los unos a los otros si vemos quien entra primero quien encuentra el error del otro como Mané tiene la ventaja va a esperar meter un air de forma segura solo haciendo presión para que Rage se equivoque así es como uno que otro bait así es ya se dio cuenta que Rage esta escudando bastante cerca parece parece que los Zero Sud Samus se procesale de los de los follows de Ike ¿no? ya van a ver veces que vean un air, air y el loper no conecta al parecer la movilidad de Zero Sud Samus es bastante buena se fue con noventa y ocho por ciento si, ya sé si el town es un stage para matar de manera vertical y no tanto horizontal lo que creo que no favorece durante todo a Zero Sud Samus y me acaban de callar la boca muy bien continuamos con el juego ambas regresando al neutral reseteando todos sacando su arsenal vemos como otra vez Rage tiene la ventaja una ligera ventaja pero vemos que si la mantiene una manera muy efectiva pero muy difícil de llegarle a Ike esparreando sus negros si es difícil es muy difícil pero la recompensa es bastante grande vemos esa presión en la plataforma pero pues ese Zero Sud Samus es su downbeat es muy seguro así es y te puede poner una situación crítica si te pega y te enterra te espera seguramente un upbeat viene Mane ya está saltando ya está esperando el bait y el error estamos otra vez en el juego neutral ya está dando Japs es la primera cadena de Japs que mete Mane no conecto ese backlink la verdad de haberlo hecho estaba muerto y se nos va muy buen juego por parte de Rage y Mane y ganadores Mane gracias 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 gracias